Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de marzo de 2023. Tema El hombre. Texto de oro, Salmos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Lectura alternada Mateo Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lección sermón leeré de la Biblia, Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. He aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Primera a Timoteo Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Juan Jesús le dijo Nadie os quitará vuestro gozo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo Padre, la obra ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hechos Y cierto hombre de listra, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, Y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Primera de Pedro Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Romanos Y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Santiago He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El hombre es la expresión del ser de Dios. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente, en calidad glorificada, al infinito, Padre, Madre, Dios. El hombre no es materia. No está constituido de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las Escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del Espíritu no puede ser tan desemejante al Espíritu. El hombre es espiritual y perfecto. Y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. La materia no puede alterar el hecho eterno de que el hombre existe porque Dios existe. Jesús jamás enseñó que los medicamentos, el alimento, el aire y el ejercicio podían dar salud a un hombre o que podían destruir la vida humana. Tampoco ilustró tales errores en su práctica. Él atribuía la armonía del hombre a la mente y no a la materia. Y jamás intentó anular la sentencia de Dios, la cual selló la condenación divina contra el pecado, la enfermedad y la muerte. Son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas, lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. La armonía es producida por su principio, está gobernada por él y mora en él. El principio divino es la vida del hombre. La felicidad del hombre no está, por lo tanto, a merced del sentido físico. La verdad no se contamina con el error. La armonía del hombre es tan bella como en la música y la discordancia es contranatural y real. La felicidad es espiritual, nacida de la verdad y el amor. No es egoísta, por lo tanto, no puede existir sola, sino que requiere que toda la humanidad la comparta. La ciencia cristiana ordena al hombre a dominar las propensiones, refrenar el odio con la bondad, vencer la lujuria con la castidad, la venganza con el amor y superar el engaño con la honradez. Sofocad esos errores en sus primeras etapas si no queréis albergar a un ejército de conspiradores contra la salud, la felicidad y el buen éxito. El embellecimiento de la persona sustituye pobremente los encantos del ser que brillan resplandecientes y eternos eclipsando vejez y decadencia. La receta para la belleza es tener menos ilusión y más alma, retirarse de la creencia de dolor o placer en el cuerpo y refugiarse en la inmutable calma y gloriosa libertad de la armonía espiritual. El amor jamás pierde de vista a la hermosura. Su aguriola se posa sobre su objeto. Uno se maravilla de que un amigo pueda parecer menos que bello. Hombres y mujeres de mayor edad y experiencia debieran madurar en salud e inmortalidad en lugar de caer en tinieblas o tristeza. La mente inmortal alimenta al cuerpo con frescura y bellezas celestiales, impartiéndole bellas imágenes de pensamiento y destruyendo los sufrimientos de los sentidos que cada día se acercan más a su propia tumba. Si dedujéramos todos nuestros conceptos acerca del hombre por lo que se ve entre la cuna y la tumba, la felicidad y la bondad no tendrían morada en el hombre y los gusanos le despojarían de la carne. Pero Pablo escribe la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre. extiende extiende la atmósfera del pensamiento dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas. Eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia. hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es no que será perfecto e inmortal. Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia y tarde o temprano por medio de Cristo y la ciencia cristiana tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. El gozo sin pecado la perfecta armonía e inmortalidad de la vida que posee sin límites la belleza y bondad divinas sin un solo placer o dolor corporal constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es científico e intacto. Una perfección que pueden discernir sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria será será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles y actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños ni 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 ni